Gracias. El trabajo realizado ha sido increíble, la organización de este congreso y el trabajo ha sido increíble y la experiencia ha sido maravillosa. Así que sí, se merecen ese aplauso. No hablaré de la transformación misma. Pero quería citar a Mark Twain, uno de nuestros escritores, que hace más de 100 años escribió que a nadie le gusta el cambio más que a los bebés que tienen que ser cambiados de pañal. Alguien que trabaje con profesores, es verdad que primero siempre hay una resistencia al cambio y que no se quieren cambiar las cosas. Pero tenemos que llegar a ese punto, por lo menos en nuestro centro, donde pensamos que el cambio es muy adecuado, igual que los bebés. Bueno, ahora voy a empezar con mi presentación. Muchas gracias. El centro de IB Tech es el sistema de Indiana, en el estado de Indiana, que es el community college o centro de FP más grande. Así que somos este sistema en Indiana con 19 campuses y 40 localizaciones en todo el estado. Y trabajamos con más de 75 comunidades y hay unas 66.000 socios de empresas y 160.000 alumnos anuales, más o menos. Proporcionamos muchísimo contenido post-COVID. Tenemos clases físicas en persona, virtuales y online. Hay 22 laboratorios de fabricación avanzada en estos puntos que ven en el mapa. En Indiana se encuentra justo en el centro de Estados Unidos, es la intersección de América y es por lo que hemos sido conocidos. La mayor parte de los estados principales están cerca y por eso tenemos una alta concentración de fabricación en nuestro estado, debido a que está un día conduciendo de la mayor parte de la población. Puedes llegar a Colorado en unas 24 horas y la mayor parte de la costa este. Así que, como decías, es la intersección de Estados Unidos y tenemos una alta concentración de fabricación como resultado de ello. Por eso, tenemos un gran centro de fabricación avanzada, ingeniería y ciencias aplicadas en el que yo trabajo con unos 10.000 alumnos cada año y esos 22 laboratorios y además estamos centrados en la tecnología digital hoy en día. Son carreras de alta demanda y con salarios altos. Tenemos muchos programas que tienen que ver con aviación, el sector de automoción, agricultura y biotecnologías. Nuestra misión real es tener alumnos y potenciales empleados que están preparados para el mercado laboral y también trabajamos con aquellos que se quieren preparar para la entrada a la universidad. Nos centramos muchísimo en los credenciales académicos y pensamos que estos credenciales siempre se deben tener en cuenta y nunca dejar atrás y voy a explicar cómo hacemos esto. Quizás hayan oído hablar de la Universidad Purdue, que es un gran centro de ingeniería, una universidad de ingeniería que proporciona al Estado con unos 5.000 graduados y nosotros unos 1.168 de media. Así que nosotros proporcionamos la mayor parte de la mano de obra en fabricación para el Estado, por lo tanto, dependen mucho de Ivy Tech en todo el Estado. También tenemos otro tipo de certificaciones de Siemens y demás, pero estas son opciones de créditos en los distintos grados. Estas carreras, 8 de las primeras 11, utilizan las estrategias de formación y para nuestros aprendices o aquellos que están en prácticas, tenemos una media de salario que es bastante alta en los distintos sectores. La fabricación en Indiana. Indiana es el primer estado en fabricación en los Estados Unidos. Hay otros como Wisconsin que querrían decir que son ellos, pero nosotros pensamos que estadísticamente somos los primeros en el país. El 30% es un poco como el País Vasco, creo que alguien dijo que en el País Vasco a más del 20% o en los altos 20% sería su PIB para fabricación. El nuestro está alrededor del 30%. Así que la fabricación emplea a más gente con salarios más altos en Indiana que en cualquier otro sector. Tenemos una concentración de fabricación de vehículos, tenemos Toyota, Honda, algunos de los grandes nombres, Cummings, Engines, así que tenemos también muchos fabricantes de componentes. Y podemos ver en la parte superior lo que era la fabricación cuando Mark Twain dijo y comentó la cita que he comentado al principio y ahora tenemos este tipo de fabricación y les puedo mostrar algunas de las empresas para las que formamos a nuestros alumnos. También trabajamos con empresas de desarrollos médicos, de dispositivos médicos. Por ejemplo, tenemos Orsa, que es la capital de la ortopedia del mundo y tienen muchas empresas de fabricación ortopédica más que en cualquier otro lugar puedes conseguir ahí tu cadera customizada, por ejemplo. Y luego tenemos Dair Agro y otras empresas que se dedican a la investigación alimentaria y producción. Esto supone muchos retos y también oportunidades para el Estado. Tenemos unos 15.000 puestos de trabajo en fabricación en Indiana disponibles actualmente y 850.000 que no se completan en Estados Unidos. Y lo importante para nosotros es reclutar a los alumnos. Tener una reputación de fabricación como carrera profesional se ve como algo negativo. Volvemos a esa visión de la primera transparencia donde todo el mundo piensa en el tipo de fabricación de la época de Henry Ford. Y en realidad estamos más en el estilo Star Wars. Pero cuando hay muy poco desempleo, casi no tenemos desempleo en nuestro Estado, pero aún así es muy difícil conseguir a más gente que venga a trabajar en este campo. Tenemos las ciencias de la salud y demás que son mucho más atractivas y esto supone un reto. Además también hay otro reto a la hora de dar apoyo a los cambios digitales que se están dando en la fabricación en todo el globo. Así que es muy interesante ver algunas de estas estadísticas intentando dar una perspectiva del punto en el que nos encontramos. La mayor parte de mis estudiantes trabajan a tiempo completo y estudian a tiempo parcial. Pero para aquellos que no trabajan a tiempo completo y estudian a tiempo completo, el 90% del Big Data del mundo se produjo en los últimos dos años. Así que aquellos que empezaron hace dos años se van a graduar con ese 90% del Big Data que no existía anterior a su inscripción. Y luego está también la capacidad de los ordenadores. Acabo de comprar un coche en la primavera. Ahora ya está pasado porque la tecnología en los ordenadores es mucho más nueva. Así que se trata de un momento muy interesante en la educación porque realmente tenemos que estar siempre ahí teniendo en cuenta las novedades. La educación 4-0 tiene que funcionar de esta forma. Aquí tenemos algunas empresas que nos demuestran como es esto. Ellos quieren ser más rápidos, customizados, personalizados. Así que todo tu valor tiene que ser desigualdado. La educación 4-0 tiene que ser desigualdado. Almost all the companies are doing something around digital and analytics, but many of them have not really found a way to scale. Companies are stuck in what we defined as the pilot laboratory. They are trying Thousand Flower Blues approaches and are not very focused on how they are really creating early business impact. For the very first time, advanced manufacturing technologies are helping companies transform the value trends end-to-end and develop new business models. Lighthouses are the most advanced factories in the world, so they are points of light for the broader community of manufacturers. We define by three W. One is a work reduction, how to be leaner, and one is a waste reduction, how to be greener, and worry reduction, how to become worry free. We are changing almost all of our product definition, configuration management, ERP system, to be faster. That's the thing. They are hyper-connected, which allows them to have all the devices synchronized and be able to make the most out of the data. We decided early stage to focus on robotics, on sensorics, on analytics, and on visualization, all that embedded in an end-to-end connectivity environment. We are more efficient in terms of maintenance, in terms of deliverable, in terms of reliability. We have seen benefits in terms of cost savings. We have seen opportunities to accelerate product introductions. We have seen the capability to actually upscale our people. Every year, we train our workers on data sharing, information, performance improvement in production. And then we train them on the usage of the technical tools, the digital tools. We want to leverage digital to augment their capabilities, eliminating the unsafe, the repetitive, and non-value-added tasks of the supply chain. There's huge benefits on the sustainability standpoint for being a lighthouse. We're able to very accurately understand what our waste is. And that's not just material waste, but also energy waste. There's a nimbleness and there's an efficiency that comes with applying these principles that today make business sense. They will soon be required in an economy, in an environment, in a world that is cycling much faster than it is today. There is room for companies to be working together, learning from each other, and establishing new partnerships. So, we have a very big task ahead to reach that level. But really, what it will require are the technical competencies, of course, but also soft skills, It's as basic competencies for change to difference. to achieve these needed tasks. What are their needs for? Because we want to get to that level of change so quickly. I believe I think someone spoke of of continuous learning continuous learning, that is what we always use. But really, that will be power in future. Aquí tenemos los componentes de la industria 4.0 de la cuarta revolución industrial. Según estudiamos cada uno de ellos y vemos cómo podemos incorporarlos en un plan de estudios alienado con las necesidades de las empresas porque nuestra misión principal es el desarrollo de esta mano de obra. Lo que hicimos fue plantearnos cuáles eran las competencias y luego cuáles eran las metodologías para preparar a estos trabajadores del futuro. Al trabajar con las empresas y nuestros alumnos y otros centros a lo largo y ancho de Estados Unidos vimos que los alumnos y las empresas quieren apilar las distintas credenciales para llegar a distintos itinerarios. Tienen distintas credenciales que consiguen durante una semana o una micro credencial y los van apilando, añadiendo para crear un itinerario profesional. Así que tenemos que tener credenciales que son compatibles con nuestros programas. Tienen que ser independientes, pero también poder ser añadidos. Si alguien, por ejemplo, está en un grado de empresa y quiere aprender sobre logística o cadena de suministro, lo puedan hacer. Y luego, cómo embebemos, incluimos todo esto en nuestro plan de estudios para poder proporcionar a los alumnos distintas formas de acceder a este tipo de itinerarios que quieren. Necesitamos cruzar todo esto y hemos hecho parte de este trabajo y lo podrán ver en nuestra página web. Me encantará compartirlo si les interesa. Pero creo que el mayor reto ha sido el proporcionar esto y dar simulación, realidad virtual, aprendizaje y todo junto dentro del plan de estudios. Ayer visitamos uno de vuestros centros, el centro Miguel Altuna, y fue increíble ver cómo también han hecho esto. Así que creo que todos estamos intentando ver cuáles son esas metodologías que no únicamente nos proporcionarán esa forma para dar esta formación a los alumnos, sino también una forma de ser atractivos para ellos. Esta progresión afilable sería algo así. Tenemos distintas certificaciones reconocidas por la industria. Pueden ser de Siemens, de FANUC, pueden ser algunas nuevas como las de SACA, que es la alianza del sector automotivo inteligente. Y lo que hacemos es coger todas estas credenciales y ponerlo en credenciales de 18 años, 18 créditos que luego suben a 30 y luego a 60 o 75, que luego ya pueden pasar a cosas que puedes hacer en la universidad en Indiana. Pero lo importante que debemos recordar aquí es que debemos dar crédito por todo, crear esos itinerarios para que los alumnos puedan progresar y seguir adquiriendo conocimiento para ellos mismos y para la organización para la que trabajan. Tenemos estas pequeñas rampas en las que subir y bajar. Por ejemplo, FedEx le gusta un gusto la certificación de logística y esto también forma parte de este programa de logística y cadena de suministros. Cummings Engine le gusta tener técnicos de ingeniería y esto forma parte de otro de nuestros grados. Y luego tenemos la alianza de certificación del sector de automoción inteligente. Y Farisha, una empresa francesa, nos ha ayudado a validar estos créditos y también le gusta esto. Así que tenemos todas estas entradas y salidas para que los alumnos puedan conseguir estos créditos. Además, también nos da opciones interdisciplinarias y las empresas de alguna forma también pueden costumizar lo que necesitan. Vienen y nos dicen, por ejemplo, necesitamos a una persona que tenga parte de mecánica, eléctrica y ciberseguridad. Y pueden crear un programa específico para formar a estos trabajadores. Así que realmente estamos hablando de la industria 4.0. Es algo de lo que hablamos ayer. Y nuestros socios, las empresas, están entre la tercera y cuarta revolución. Algunos entre la segunda y la tercera, como nosotros, tendrán empresas que son distintas. Pero el CUID aquí es cómo tenemos currículums, planes de estudios para aquellos alumnos que son formados para los trabajos que existen ahora en la tercera revolución industrial, pero que pueden progresar a la cuarta. Trabajamos con las empresas. Y esta es otra organización con la que hemos trabajado muchísimo. SACA, que es la Alianza de Certificación del Sector de Automoción Inteligente. Está en Estados Unidos y creo que también está presente en un par de países más. Trabajamos con empresas de todo el país, por ejemplo, Boeing y otras. Les mostraré un listado más adelante. Y tenemos un checklist de competencias muy técnicas. No hablamos de las soft skills y hablamos de estas competencias. Y lo que hicimos fue clasificar esto en cuatro niveles, que sería el nivel básico hasta las operaciones del Internet de las Cosas. Una vez que tuvimos este listado y lo dividimos en estos niveles, lo que podemos hacer, bueno, trabajamos con los equipos y ellos lo convirtieron en credenciales y estándares que se pueden realizar como si fuese un programa de prácticas. Luego trabajamos con el profesorado y muchas veces el profesorado no ha estado en la industria en los últimos 20 años. Trabajan en el sector educativo. Así que hay que explicarles que tienen que prepararse para este cambio. Les formamos y certificamos a ellos y ahora un 25% de nuestro profesorado trabaja en tiempo completo, un 75% a tiempo parcial. Así que tenemos mucha gente que no trabaja a tiempo completo. Es algo positivo y negativo. Positivo porque están también en la industria y por otro lado es negativo porque no lo tenemos a tiempo completo. Pero ¿cómo podíamos conseguir que todo el mundo estuviese con la misma idea y trabajando en la misma dirección? Y hemos trabajado para que estas certificaciones estén integradas y también se puedan hacer de forma individual. Y les voy a mostrar cómo lo hemos hecho. Bueno, esto simplemente era un listado de empresas. Hay empresas y otros centros como Gateway en Kenosha que trabaja con Foxconn y hemos trabajado con ellos para asegurar que esas competencias estaban alineadas con las necesidades de las empresas. Esta sería la checklist. Lo que hicimos fue sentarnos con las empresas y tener una reunión con un formato académico y hablamos en cuanto a las tecnologías 4.0 que es exactamente lo que necesitáis. Y esto es lo que todo el mundo acordó. Y luego viendo en mayor profundidad cuáles son los objetivos de cada uno de nuestros cursos que tienen que ver con estas competencias. Trabajamos con SACA, esa alianza que he mencionado anteriormente y ellos asocian el nivel 1 operaciones básicas y cubrían lo que está en azul. Vimos nuestro plan de estudios y se incluía esto en el plan de estudios y bueno, eso estaba bien. Luego pasamos al siguiente nivel, al nivel 2 y esas competencias que se incluían. Incluimos estas que están en verde y pensamos bueno, tenemos la mayor parte de las competencias ya en nuestro plan de estudios pero tuvimos que actualizarlo y mejorarlo un poco y trabajamos para lograrlo. Y luego pasamos a robótica y automoción y teníamos muchas de estas cosas ya en nuestros planes de estudios pero una vez más había que mejorarlo y actualizarlo. Y luego pasamos a la parte última, al último nivel, el internet de las cosas. Y aquí es donde tuvimos más problemas porque tuvimos todos estos elementos en rojo para los que no teníamos nada en nuestro plan de estudios. Por ejemplo, análisis de datos, machine learning, inteligencia artificial. Estas cosas que aún no teníamos en el plan de estudios porque estábamos a nivel 3. Así que formábamos parte aún de esa cuarta revolución industrial. Así que vimos nuestro plan de estudios, dijimos, esto no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos desarrollando un nuevo grado y acaba de ser desarrollado y puesto en marcha utilizando los credenciales SACA. Trabajando con la alianza SACA también tenemos una empresa en Indiana que se llama Amatrol, quizás la conocen, que hace gran parte de las simulaciones y el e-aprendizaje. Y podemos ver esas simulaciones que están en sus módulos que son extremadamente realistas. Y estos credenciales individuales han sido muy bien recibidos por las empresas y luego se han ido añadiendo a nuestros programas de grado. Y luego tuvimos que actualizar los laboratorios. Este es el típico laboratorio de Megacatronica, cada uno tiene sus componentes y sus funciones. Pero teniendo todo integrado en un sistema para poder abordar todas las competencias en rojo. Teníamos este nivel y añadimos el nivel de sensores y lo pudimos hacer en muchos de nuestros laboratorios en el estado. Y luego el nivel de control automático y luego mejoramos todo el sistema. Ahora mismo la mayor parte de nuestros laboratorios pueden ser controlados con un teléfono móvil y todos los datos nos llegan para poder ser analizados. Pero algunos de los laboratorios no estaban en ese nivel. Así que pasamos a esta formación de tecnologías inteligentes avanzadas. Y les mostraré algunos de nuestros laboratorios al final de nuestra presentación. Aquí es donde nos encontramos actualmente consiguiendo que los 22 laboratorios estén a este nivel. Si estudiamos el proceso a la hora de implementar la industria 4.0 como tecnología y plan de estudios, la industria ha pasado un poco por lo mismo. En primer lugar hay que entender lo que está ocurriendo, las empresas se encuentran en distintas fases, luego se implementa un proceso y se mide. Tiene que ver con la fabricación Lean y el Six Sigma. Pero realmente lo que esto hace para nosotros como centros de formación profesional es crear un mayor déficit. Porque una vez que hemos implementado estos procesos el gap de competencias se incrementa. Como educadores tenemos que educar al profesorado y los trabajadores. Porque yo tengo que ir a mi presidenta y decirle necesito dos millones de dólares para actualizar estos laboratorios. O necesito un millón de dólares para este único laboratorio. Así que se trata de un proceso educativo para todos. Y además debemos recordar que no tenemos que dejar de lado las otras tecnologías. Porque aún tenemos muchas industrias que se encuentran a distintos niveles. Así que actualizar al profesorado y conseguir estos nuevos itinerarios forma parte del proceso. Y ahora estamos preparando a los alumnos para este infinito punto cero. Porque no sabemos cómo van a ser los ordenadores en unos años ni el Big Data. Mis alumnos que comienzan hoy no sé qué es lo que van a necesitar en dos años. Pero sé que va a ser mucho más de lo que necesitan actualmente. Así que de hecho tenemos que proporcionarles una educación con estas competencias que se pueden apilar. Proporcionarles capacidad de mejora y actualización. Y tenemos esta relación constante con la empresa que nos hace flexibles y ágiles. Y ahora me gustaría mostrarles este vídeo no únicamente en nuestro laboratorio. Sino también otro laboratorio que ha sido actualizado. Y esto es lo que vamos a hacer en todos nuestros laboratorios. Como pueden ver aquí tenemos la formación de Megatronic. Este es el robot autónomo que viene y trae las componentes. Esto es Elkhart, Indiana. Que no está lejos de Ozark. Que es la capital de la ortopedia que he comentado anteriormente. Lo que no ven es personas. Esto es Kenosha en Gateway, Wisconsin. No lejos de Chicago de hecho. Pero no vemos a las personas. Las personas son las que están haciendo la programación. Esta es una de las empresas Faro. Como dice, hay reducción de materiales, de gastos. Realmente estamos formando para estos nuevos puestos que utilizarán este tipo de equipos. Una vez más, aquí trabajamos con una empresa de Indiana. y tenemos este sistema de logística y cadena de suministro que hemos estado utilizando también en formación. Es casi hipnótico. Y los alumnos lo preparan. Y los vemos aquí en la zona de control. Este es el software que hace que funcione y los alumnos pueden hacerlo funcionar desde su teléfono móvil. Que también es algo que les parece interesante. Así que una vez más, estamos preparando a los trabajadores del futuro. Y somos uno de los primeros, sino el primer centro que está desarrollando este grado de fabricación inteligente e integración digital. Sé que esto ya se ha desarrollado aquí en algunos lugares y en Europa también. Está basado en esas 19 certificaciones que tenemos con SACA, luego los de OSHA de Seguridad y Salud y la robótica de FANUC. Así que trabajamos de forma muy cercana con SACA, con nuestro socio, para seguir alineados con las necesidades del mercado. Pero además, esto hace que sea más fácil actualizar los certificados. Y así puedes también actualizar todo el plan de estudios, simplemente actualizando poco a poco cada uno de estos minicursos. La transformación digital de la educación para nosotros ha supuesto trabajar de forma muy cercana con las empresas. Desarrollar estas certificaciones, actualizar laboratorios y que lo hagan el profesorado. Hemos trabajado mucho con los credenciales. Tenemos la opción de e-aprendizaje también para ayudar a las personas a prepararse. Utilizamos distintas modalidades. Ayer vimos ejemplos de realidad virtual y en una de nuestras visitas también vimos simulaciones, aprendizaje online, mixto. Pero principalmente nos centramos en las skills, en las competencias. Las competencias básicas que tienen que incluir la ciberseguridad, el análisis de datos, la responsabilidad social, pero también deben incluir ética. Hace un par de semanas, el 23 de octubre si no me equivoco, organizamos en Indianapolis, donde se hace el Indianapolis 500, un gran espectáculo de carreras. Pero bueno, lo que quería decir es que organizamos un reto de vehículos autónomos y equipos de todo el mundo vinieron a esta carrera de vehículos autónomos y el premio era de más de un millón de dólares. Y fue muy interesante ver los conceptos éticos que surgieron cuando hablamos de los alumnos de los vehículos autónomos y de lo que van a significar. Así que uno de los escenarios de los que hablamos fue sobre los algoritmos y cómo se están programando todos estos sistemas para que funcionen de forma conjunta. Y esta es la fabricación inteligente en realidad. Hablamos de una situación en la que el vehículo autónomo está conduciendo y el propietario está en el asiento de atrás. Y acercándose hay un camión que hace ese choca, gira y entonces da a los alumnos que están ahí esperando en una parada de autobús. Se gira hacia el otro lado y entonces tiene la posibilidad de que muera el pasajero y los ocupantes del vehículo. Y estos son el tipo de preguntas éticas y el tipo de competencias básicas que necesitamos para nuestros alumnos. Y alguien creo que dijo ayer en una de las presentaciones que aunque tengamos todos estos robots, una de las cosas que no tienen los robots es ALMA. Y creo que esto es así. Siempre habrá un lugar para los humanos porque siempre necesitaremos esa parte en la tecnología. Muchísimas gracias. Tienen ahí mi correo electrónico si necesitan alguna aclaración. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.